No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Es la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero, tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Nas mixagens, DJ Luis Oliver, DJ Oficial Dance Comercial Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un pasante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Yo sin ti no vuelvo a enamorarme No sé ni qué pensar Sé por qué tú no me sabes amar Mentir diciendo que era real Si nunca me rodear Le pido a Dios me pueda perdonar Retrospectiva Canal Dance Comercial 2019 No sé si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un pasante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Yo sin ti no vuelvo a enamorarme Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un pasante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme 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 ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!